Quedamos dos, quizás yo gane este round Vamos a ver si por primera vez ganaría uno yo solo Estoy esperando entrar en combate seguida que baje el tipo Esto es en solitario Tengo tensión ¿Dónde estás? ¿Por qué no bajas? Míralo aquí Tengo balas para ti ¡Y gané! Mi primer batalla a acampar Toma corazoncitos para todos ustedes Ok, tremendo por fin Todo tanto tiempo Practicando tantas horas de práctica No, no, no. No, no. No, no. 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 ¡Gracias!